¡Hola! Bienvenidos a la Hora del Cuento de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy vamos a leer una historia que se llama Los Diferentes para continuar con este tema de la diversidad que estamos abordando en el mes de noviembre. Vamos a leer entonces esta historia, pero antes vamos a estirar nuestras manitos hacia adelante, vamos a mover nuestros deditos y vamos a decir Aditas, aditas, venid, venid, para que este cuento se pueda abrir. Los Diferentes de Paula Pocio Un día desperté y noté algo raro. Hasta las flores olían diferente. Pero la gente no se daba cuenta de eso. Iban de un lado a otro pensando en sus propios asuntos. Y no parecía importarles que hubiese tanta gente rara esperando en el bus por la mañana O tomando la brisa. Hay gente tan extraña. ¿Cómo que no la han notado? Salen del salón de belleza. Van a la cafetería. Regresan a sus casas. Pasean por el parque. Esperan ser atendidos. Y después de haber estado en todos lados, regresan a sus casas. Mamá, hay gente muy rara. Hija, la gente es diferente. Solo eso. Pero papá, tú y yo no lo somos. Mamá, ¿estás segura? Sí, es verdad. Mamá tiene razón. Parece que nosotros no somos diferentes. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.